Dos personas fallecidas. Sismo del 22 de septiembre. A la 1.26 horas de este jueves 22 de septiembre se registró un temblor de magnitud 6.9 con epicentro en Cualcomán, Michoacán, la réplica más grande del sismo de 7.7 grados que azotó el país el pasado 19 de septiembre. El movimiento telúrico pudo percibirse en la Ciudad de México donde los habitantes salieron de sus casas y edificios al activarse la alerta sísmica. Hasta el momento se han registrado 1.295 réplicas del sismo del pasado lunes. Los únicos daños materiales que se reportaron fueron cortes de luz, por lo que la Comisión Federal de Electricidad, CFE, inició un protocolo para revisar el suministro eléctrico en todo el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa matutina del 22 de septiembre confirmó la muerte de dos personas tras tras el sismo. Lamentó los fallecimientos y puntualizó que ambos ocurrieron en la Ciudad de México tras la activación de la alerta sísmica. Afortunadamente no hubieron daños mayores. Desde luego se lamenta la pérdida de dos personas aquí en la Ciudad de México. Una señora que se cayó y se golpeó la cabeza, falleció y otra persona que falleció por un infarto. En el resto del país daños materiales menores. Ya se está trabajando haciendo un censo desde el 19 de viviendas afectadas en Michoacán, en Colima, de instalaciones educativas, de salud, caminos. En Uruapan reportan daños en casas del centro de la ciudad aguacatera, también afectaciones en el servicio eléctrico por la caída de varios postes. Sin embargo, el gobierno estatal aún no reporta víctimas mortales ni daños adicionales. El gobierno de Colima suspendió clases de este jueves 22 de septiembre y viernes 23 de septiembre en todos sus niveles educativos. La gobernadora señaló que hasta el momento solo se reportan daños materiales y derrumbes sobre la carretera Colima-Manzanillo, donde elementos de protección civil realizaron labores de limpieza en la autopista. Indira Vizcaíno aclaró que el volcán de Colima se encuentra en tranquilidad, por ello pidió a la población no hacer caso a noticias falsas e imágenes de otros años. Para mantenerte informado con esta y otras noticias, te invitamos a darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Cuéntanos, ¿qué tal te fue con el sismo? Te leemos en los comentarios.